El Estado puede permitir que usemos nuestros trajes, hagamos nuestra ceremonia, que hablemos nuestros idiomas mientras no le afecte a este Estado. Pero cuando hablamos de territorio, cuando hablamos de nuestros derechos, cuando hablamos de participación en igualdad de condiciones, es cuando a este Estado sale todo lo racista y todo el pensamiento colonial aprendido durante mucho tiempo. El término maya ya está castellanizado. El verdadero nombre de nosotros es el mayab. Mayab es el que piensa, el que analiza, el que interpreta y el ab es el movimiento. Entonces nuestro nombre podríamos decir somos el pueblo del pensamiento y el movimiento. Vivimos dos mundos en nuestro país. Ahorita le estoy hablando en castellano, que es el idioma del colonizador. Me atrevería a decir que es un mundo que se impuso, es un mundo donde nos dieron un tipo de educación y que de alguna manera nos quieren hacer otros. Es un mundo donde se niega la identidad, la historia, la cosmovisión. Sin embargo, cuando reconstruimos nuestra historia, nos damos cuenta de que hay algo muy profundo. Revivimos lo que han vivido nuestras abuelas y nuestros abuelos y hemos visto que hay un sistema de vida en todo esto. Y ese sistema de vida tiene que ver con la agricultura, la agricultura con la astronomía. Sabemos que la abuela luna nos está guiando. Hay un ritmo de vida entonces natural y el calendario maya nos guía porque tiene que ver con el espíritu de un árbol, con el agua, con los ríos, con los lagos, con el aire, con las montañas, con los volcanes, con todos los elementos que hay en la madre tierra, con todos los seres. Nosotros reivindicamos, uno, que somos continuadores de ese pensamiento del mayab, de esa cosmovisión del mayab, de esa identidad del mayab. Y somos hijos de ellos. La cosmovisión entonces vio lo grande, vio lo pequeño y vio lo que hay adentro de nosotros. Cómo interactúan todos estos elementos. Pero no solamente esa interacción, sino que también tiene que ver con la convivencia. Cómo conviven los seres y cómo mantener ese equilibrio entre los seres. A pesar del colonialismo, la represión, el racismo en estas tierras, nuestros pueblos supieron mantener esto por varios cientos de años. La intención de desaparecer, de olvidar a los pueblos indígenas, ha sido todo un proyecto colonial. La izquierda en nuestro país tuvo que ver que sí, la cosmovisión es una propuesta. La derecha reconoció, le costó reconocerlo. Y la derecha, pues en el país no ha reconocido aún. Lo reconoce para el folclor, para la industria turística nada más. Hay que diferenciar lo cultural y lo político. Lo político yo creo que este estado no está en capacidad de permitir que los pueblos indígenas sean actores de todos estos procesos. Nos preocupa esa mentalidad que hay todavía colonizante. O neocolonial decimos porque posiblemente se ha superado la colonización, pero hay nuevos colonialistas. El evangélico católica, eso lo trajeron los españoles. Pero en primer lugar, como las ceremonias que hacemos aquí en nuestro pueblo, Chichicastinán, eso lo hacen nuestros abuelos, los antepasados. Nos hemos reconstituido porque hemos tenido el valor de decir que tenemos una herencia milenaria y nuestro ser, nuestra identidad, está basado en la cosmovisión. El estado no nos domina por ser indios, por ser mayas, por ser mujeres, por ser jóvenes. Nos domina por la poca información que tenemos. Y por eso los estados en diferentes partes del continente le tienen un temor cuando la gente comienza a hacer crítica al sistema. Van creando profesionales, van instalando universidades, sí, pero acorde a los intereses del sistema. Que sean reproductores, que sean técnicos del sistema, del proyecto, pero no gente pensante ni gente que cuestiona. Solo se piensa, solo se razona, solo se quiere acumular. Hay un sistema donde hay un tipo de comodidad superfluo, exagerado, innecesario. El sistema capitalista lo que quiere es eso, desnaturalizarnos. Hay que moverlo para que se naturalice otra vez la persona. Creo que podemos vivir de forma más sencilla. Hoy, a esta gente, militares, genocidas, el gobierno y la clase dominante en el país se han articulado para mantener la impunidad y la corrupción. También para impulsar todo el proyecto neoliberal. Entregar los territorios de los pueblos indignas a las transnacionales y a la clase dominante en nuestro país. Esto se hace a través de la corrupción, a través de la impunidad, utilizando la fuerza, utilizando jueces, utilizando la policía y el ejército para reprimir a nuestros pueblos. Ellos pueden permitir la presencia de indígenas siempre y cuando en función de alimentar y mantener este sistema oprobioso que tenemos. Porque incluso ni ellos, esa clase dominante, ni se sienten mestizos. Su identidad está en otro lado. Solamente tienen un pensamiento de acaparar, acaparar y acaparar. No importa el costo. Aquí la democracia podemos decir que puede ser cuando se reconozca los derechos de la madre tierra. El gran problema que tenemos en nuestros países es que se concentra el derecho antropocéntrico nada más. Y nosotros somos los que tratamos de ver el derecho cosmogónico. Así como los gobiernos no valoran la cultura maya, pero algún día la cultura va a llegar como poder. Ahorita estamos aquí demostrando el ejemplo que hacemos nosotros por los niños que vienen atrás. Hay niños y hay jóvenes y ojalá que sigan nuestro camino. B es el camino. Todos caminamos. Caminan los ríos. La vida misma es un camino. Las luchas son un camino largo, difíciles. A veces retrocedemos y a veces avanzamos rápido. Los pueblos construyen su camino. La lucha de los pueblos ahí está, porque ahí está el hambre. Está la marginación, está el racismo, está el patriarcado. Están todos los problemas en los pueblos. Y los pueblos cada vez levantan la vista, miran el nuevo camino, el nuevo B, para decir que tenemos un futuro mejor. Yo creo que hay tres aspectos que modificar. Descolonizarse, despatriarcalizarse, desmercantilizarse. Tenemos el gran desafío de mover los códigos de la explotación. De mover esos códigos de opresión sobre los pueblos. Hay que moverlos. Alimentate del viento, de la fuerza en tu existencia, la riqueza de tu esencia. Camina el corazón, un sendero de revolución. Un color ancestral pintada, de justicia y libertad. Raíz de la fuerza en tu existencia, la riqueza de la fuerza en tu existencia, la riqueza de la fuerza en tu existencia. Un color ancestral pintada, de justicia y libertad. La fuerza en tu existencia, la riqueza de la fuerza en tu existencia. Tierra, pensamiento en tu existencia, la riqueza de la fuerza en tu existencia. Tierra, pensamiento en tu existencia, la riqueza de la fuerza en tu existencia. Tierra, pensamiento en tu existencia. Tierra, pensamiento en tu existencia, la riqueza de la la fuerza en tu existencia. Gracias por ver el video